En Quito, en cambio, los taxistas aseguran que el sistema lo están utilizando desde hace varios meses. De hecho, la ciudadanía está de acuerdo en que se implemente esta medida. Desde mañana, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los agentes civiles de tránsito, en varios controles, verificarán que todos los taxis hayan colocado el taxímetro y comprobarán su correcto funcionamiento. La ciudadanía ve con buenos ojos esta medida como solución a los abusos en el cobro de las carreras por parte de algunos taxistas. ¿Ustedes a veces la han cobrado alguna vez de más? ¡Oh, todo siempre! Eso está muy bueno porque ahora en este tiempo los taxistas ahora le suben, señor, y el taxímetro no dice está dañado y cobran lo que les da la gana. Yo sí estoy de acuerdo con esta nueva modalidad. Las tarifas de arranque bajo las cuales los taxistas deben dar su servicio son de 6 de la mañana a 9 de la noche, 35 centavos, y de 10 de la noche a 5 de la mañana, 40 centavos. En la carrera mínima en la mañana se deberá cobrar un dólar, y en la noche un dólar con 10 centavos. El cliente al final del recorrido deberá exigir su factura. Prácticamente la gente no pide factura prácticamente al momento. Cada vez no respetan el taxímetro, o si no, dicen una tarifa de ellos y ya. Sí, a mí me han cobrado de más. Dese cuenta de la parada del trole, del terminal del trole a la luz, se paga 95 centavos, pero como se les redondea es un dólar, y ahora cobran unos 50 y son groseros. Quien ofrezca su servicio a un pasajero sin contar con taxímetro, se arriesga a que le sancionen con una reducción de 4.5 puntos en la licencia de conducción, y el 15% de una remuneración básica unificada, es decir, 51 dólares. Algunos taxistas aseguran ya estar trabajando hace varios meses con el uso debido del taxímetro. Todo siempre uso, lo utilizo. Desde hoy tiene que emitir la factura. Sí sé que pasaba de 4 dólares. Y nos manifestaron hace tiempos que pongamos todos los incrementos. Ya tenemos ya los incrementos, señorita. Gracias. Usted puede denunciar el incumplimiento de esta norma al Servicio de Rentas Internas y a la Agencia Nacional de Tránsito. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.